Nos encontramos con el señor Miguel Domínguez que hasta hace breves momentos ocupó la banca del pueblo. Miguel, ¿qué nos puedes decir? Ya agradecerle a todos ustedes, a los periodistas, que se ocupen de poder llevar la información a todo el distrito de Arenales. Sí, mirá, nosotros venimos a exponer la banca del pueblo, la problemática que estamos sufriendo en el distrito de Arenales que es el flagelo de desocupación. Sabemos que a través del flagelo de desocupación vienen muchas cosas, que es la delincuencia, la falta de poder llevar la comida a nuestros hogares, muchísimas cosas podemos sacar a través del flagelo de desocupación. Por eso venimos a exponer en el Consejo de Liberante, de primera manera ese es el tema primordial, y después la preocupación de poder darle debate al Consejo de Liberante a través de nosotros, los ciudadanos del distrito de Arenales. Y sobre todas las cosas también venimos a exponer dos ideas importantes que es la intersocialización de los barrios a través de la sociedad de fomento y algo histórico que puede ser este gobierno, que es el parque industrial, el famoso parque industrial que distintos gobiernos que pasaron de turno no lo pusieron a llevar a cabo. Y ojalá que este gobierno de turno lo pueda llevar a cabo, así podemos empezar a ver trabajo genuino en nuestro distrito, a través de las pequeñas y medianas empresas y de las pymes. Es un sueño mío como ciudadano del distrito que ojalá que esta fuerza política que hoy está cobrada en el distrito pueda llevarlo a buen puerto. Miguel, ustedes estudiaron la situación, no actual, porque sabemos que estamos todos mal, pero estudiaron la situación del parque industrial, por ejemplo, para dar un ejemplo. Sí, mirá, nosotros creemos que hay un lugar estratégico y emblemático que es la estación vieja del ferrocarril General Arenales. Yo creo que hay muchos previos que son fiscales que sería espectacular para el polo de desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque tenemos una ruta que se comunica con la Ruta Nacional 8, tenemos asexo por la Ruta 65 a la parte de lo que es de Santa Fe, tenemos el ferrocarril, tenemos mucha viabilidad y tenemos el troncal del gas que está allá atrás nomás de la estación de General Arenales. Creo que falta voluntad política e inversión, obviamente. Eso depende mucho de la voluntad política y de las inversiones que quiera hacer el municipio. Creemos que puede ser un buen previo. Es una idea que le podemos tirar al Consejo de Liberantes, a no ser que el gobierno actual tenga otros previos para poder realizar ese proyecto que sería fantástico para nuestro distrito, ¿no? ¿Qué otra cosa te queda, Miguel? No, agradecerle a usted y al periodista que son un elabón fundamental para poder llevar todo lo que necesitamos nosotros los ciudadanos, que es la participación a través del Consejo de Liberantes, que es la, digamos, que ustedes son los transmisores primordiales de lo que se está haciendo acá en el Poder Ejecutivo. Y bueno, y la información que pasan a diario, que a través de ustedes nosotros nos informamos de muchas cuestiones que pasan y de esa información que pasan ustedes podemos hacer ideas y venir y traérsela al Consejo de Liberantes, ¿no? La verdad que es un elabón muy fundamental del crecimiento de la ciudadanía del distrito. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.